Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo que ya creció, que ya creció. Arriba el feminismo que ya creció. Estoy acá representando a mi colectivo Trump, mesa por la igualdad, por esas voces calladas que lamentablemente no pueden ser que hoy acompañamos mi compañera Karina, Cris, la suya secretaria, estamos hoy acá haciendo el aguante a esas voces que hoy lamentablemente no están. Pero estamos nosotras para que nunca más seamos ninguna menos. Abrazo para todos, todas y todes. ¡Aplausos! Muy buenas tardes compañeras, compañeres, compañeros también que vinieron. Bueno, en realidad esto es toda improvisación, así que estoy un poco temblando y di todo en la marcha, por eso estoy de este color. Rojo Furia, porque no hay más de saltar y de cantar y de las hermosas corridas a las que nos invitan las compañeras de la revuelta. En realidad tengo para traer a este día y a esta reivindicación las violencias que hemos vivido en los ámbitos de la política y que lo seguimos viviendo. No tengo otra cosa para decir que la lucha es muy larga, que nos queda un montón por hacer, que tenemos que empezar a poder mirar todas esas veces en las que las dirigencias, los varoncitos, esos huevos peludos, deciden por nosotras y rompen las estrategias que nos damos. Que tenemos muchas compañeras muy formadas, con mucha trayectoria, con mucho territorio para poder hacerse cargo de esos espacios donde se definen las políticas públicas. Así que en nombre de todas mis compañeras, de las compañeras de Empoderada, de las compañeras peronistas, de las compañeras feministas, de las compañeras con las que caminamos por esas casualidades de la vida, en nombre de ellas me subí a la calle atrevida para decir que vamos a seguir luchando, que vamos a seguir ocupando los espacios y que va a ser lo que tenga que ser y si no va a ser a los conchazos. No queda otra compañera. El reconocimiento a su militancia, a sus años de lucha en defensa de los derechos de las mujeres y a su activismo comprometido con el pueblo mapuche. Conocimos su trabajo en escuelas rurales, en comunidades rurales y urbanas, en la misma Universidad del Comahue. Y en cada uno de esos lugares desplegó una práctica de verdadero diálogo intercultural, problematizando realidades y procurando siempre articular acción. Graciela fue una educadora popular en el más genuino sentido de la expresión, tal como lo plantea Freire, lo que significa reconocer las diferencias culturales en razón de la clase, la edad, del género y de la etnia. Y en la trama de ese reconocimiento dio a sus colegas, a sus alumnas y alumnos las posibilidades de construir una práctica y un saber crítico. Graciela, celebramos tu vida militante, tu práctica en defensa de los derechos humanos, tu lucha por cambiar las realidades injustas. Graciela Alonso, presente. Hola, buenas tardes. Yo soy Virginia Burjard, soy parte de una colectiva de mujeres muralistas. Soy sobreviviente de la dictadura y llevo en mi cuerpo todas las marcas de la violencia contra los cuerpos. En octubre, más o menos, Ruth me manda un mensajito por WhatsApp y me dice está por salir, capaz que tenemos suerte que salga la resolución de que este espacio se llame Graciela Alonso. Y en ese momento a mí se me iluminó la cabeza con los colores que están acá hoy, con los colores que creo que representan la Graciela Alonso. Gracias. Con las banderas que fueron parte de sus luchas, de nuestras luchas. Y creo que el mejor homenaje que podíamos hacer hoy, celebrando el nacimiento de Graciela Alonso, esa grande, hermosa, que nos enseñó tanto a todas, es empoderarnos de este lugar y a partir de ahora movilizarnos todas las veces que sea necesario, convocarnos acá y a quemar el patriarcado. ¡Aplausos! Estábamos saludando, disculpen el sonido, desde Aten, celebramos la inauguración de este espacio intercultural con el nombre de nuestra querida compañera Graciela Alonso, feminista irreverente, militante de las calles, de la academia, de tantas luchas, constructora de articulaciones, de espacios conectivos, que está hoy presente en nuestras conquistas, compañera de la colectiva feminista La Revuelta.